Si no, todas las regiones. Ahí vemos como el sector de salud se preocupa de estoquear por ejemplo con medicamentos. Cada posta médica tiene personal que le puede atender. Claro porque esto está mandando a la cama. Esta enfermedad está mandando a la cama. A la cama. No un día. Tres, cuatro días. O cinco días de la semana. Bueno, ahí me llama Telefónica. Parece que es de Andabuelas. Buenos días, señor. Presa libre. Doctor, hablaría con usted. Buenos días. También es un placer de la placer de la placería de la placería. Y también saludamos a la radio, a la radio San Beatriz por la apertura. Y también quiero felicitar a todos los estudiantes que el día 6 de junio se llevan a una labor importante, una labor que requiere paciencia. Por favor, de repente puedan ponerse como va a un hogarcito donde que un poquito este costo está saliendo. Porque, y adelante usted y su comentario, señor, su información desde Andabuelas. El señor Huásito Arce. Adelante usted. De libertad de expresarse libremente. Adelante usted. El tema nos dice. Sería la revocatoria del actual gobernador Rinald. Presión. Adelante usted, señor. Sí, doctor. Por el constituyente mismo sabemos que la revocatoria tiene los cientos, Pancu, ¿no? El que con el CID se reproduzca las ciencias del 25%, por ahí ya nos dice que apenas comienza la liga deportiva, en el acuerdo de los estudiantes se va a juntar el mismo día y las firmas para los alcaldes. En Andabuelas para Adelterno y para Partido de Obrero. Y en la banca también está la revocatoria para el alcalde Raúl Pepe, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta por qué razón se ha iniciado esta revocatoria, ¿no? Así como nosotros hemos dado la confianza al gobernador para que sea en el cargo de autoridad, nosotros también podemos quitarle esa confianza. En este caso está demostrando tener incapacidad. No tiene capacidad de gestión. Podemos encontrar solamente un mínimo detalle. Si nosotros estamos de acuerdo con el alcalde de Andabuelas, hay una disputa entre ellos, hay una pelea entre ellos, por la construcción de la tribuna sur del estadio, Los Chancas. En este entendero, los publicados somos todos los abuelinos, todos los apropureneños. También podemos decir que no tiene capacidad de gestión, pero porque está siendo una gestión incontrolizada. En dos días, en 48 horas, aprueba este proyecto cultural, el acupunturso. Pero no tiene que perder más de 50.000 turistas, cosa que nunca existió. Además de haber una incapacidad de gestión, vamos a mencionar que, por ejemplo, no podemos permitir actos de corrupción en la dirección agraria. Exacto. No podemos permitir que existan personas inestrupulosas que estén encajando, que estén cometiendo una serie de delitos en concluirnos de los funcionarios. A personas muy humildes les estén cobrando dinero, les estén cobrando 5.000 y 10.000 soles por un puesto de trabajo. Cuando van a direccionar una obra con un monto de 60.000, 80.000 soles. Además, están solicitando camionetas con el pretexto que van a trabajar en el gobierno regional y luego desaparecen sus camionetas. Y a la fecha de la penitencia, hay más de 10 personas que han sido víctimas de esta estafa. Y esto viene sucediendo a víctimas y pacientes del gobierno regional, de San Marías, de sus funcionarios, que son personas de su terapia confianza. Aquí tenemos un fin de razón y muy motivos por contarle la confianza a este señor. Hay que decirlo. Bueno, Juácento, Juácento, mire, y creo que tú estás ahí poniendo lo interesante e importante. También yo quiero informarte de acá. En esta parte de ese, en la, en la, en la sede central, hay organizaciones delincuenciales que directamente manejan al señor Percy Godoy. Por ejemplo, tenemos a Rubén Cacha, a Josep Barrientos, mi nivel, mi nivel. Este sujeto es un joven, es un delincuente de alto vuelo. Y mire, imagínense, este señor opera desde fuera del gobierno regional. Y tiene problemas grandes allá con la justicia. Por ejemplo, mire un ejemplo a lo que le voy a poner. Y este señor Percy Godoy, por ejemplo, lo ha encargado, lo ha encargado, juntamente con el director de la dirección regional, a la dirección regional, a la dirección regional, a la dirección regional, a la dirección regional, para llevar adelante lo que es la fría de San Antonio 2024. Una fría de público, y entonces, ¿sabes, perverso de Washington, corre miles y miles de soles? Hay auspiciadores, pero este señor lo conoce Percy Godoy, lo conoce. ¿Y cómo podría encargar, imagínense, llevar adelante este evento de mucha importancia? Y acá el señor Percy Godoy no le interesa el desarrollo de la Purimac. Lo único que es que está saqueando ya abiertamente con la banda del encuestario que manaje. Y mucho más, cuando se haya enterado, cuando se haya enterado que estallé en camino lo que es la revocatoria, háganos lo que voy a decir, más se han organizado. Ahora ya había cuatro, ahora nos dicen que hasta en todas las obras, como dice, están comenzando a entrar. Yo quisiera, por ejemplo, nosotros estamos enterados de que esa obra grande de millones y millones de soles está directamente construyendo, ejecutando la obra en Andahuaylas. Ahí habría, mira, escúcheme, planillas fantasmas de casi un medio centenar de personas, planillas fantasmas. Y habría gente que cobraría, estaría cobrando, mire a los obreros, por trabajar seis meses, tres mil nuevos soles, por adelantado. ¿Y qué estaría haciendo? Uno de los familiares que directamente estaría encargado justamente con un grupo de asistentes administrativos en esta obra. A ver, podría de repente, señor Washington, podría hablarnos de este tema. Sí, claro, 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 doctor. Me voy a agradecer a usted y a agradecer a Radio Contralorio por la información. El proyecto de integración parco sin guía. La pregunta es, ¿qué hace el gerente de la corrección de Janka? Para mí, o Caca Vargas. Se ha encontrado, dice, el congocero Carlos Sosco fue actuado desde parte de la línea fantasma. Hay incumplimiento de la obra de obligaciones contractuales, hay ausencia de profesionales en el hogar. No lo estamos diciendo nosotros, son informes que la contraloría lo hace. Yo creo que este tema de la erotatoria es que no es hecho. El señor va a salir de su puesto. Lo de los vagabundo, yo creo que este tema, en la corta del estadio, una vez que viste la liga deportiva, ahí nos estamos en el 25% de las naciones. Porque es una parte que debe quedar allí. Se debe que se llegue a las investigaciones y se debe castigar con la máxima sanción a estos delincuentes. Porque lo que están haciendo son delincuentes, son estos delincuentes, son estos delincuentes reales. Perfectamente, Washington. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que impulsar. Me permite que el doctor, me permite que el doctor, en el ámbito emocional, nosotros somos problemáticos de los chancas. Y nosotros somos guayamános de los chancas. Todos sabemos que viene a morarte un susto de poder, y eso costó la larga de 8 a mil niños. Murieron dos hechicheros, murieron tres de Caguaylas. Cuando en una casa ocurre algo, el que se atacara es el padre de su familia. Lo mismo, la misma nación, la misma nación, lo hacemos como una región. Si es la primera autoridad, si es el padre de la región, es el gobernador. Pero él ha demostrado, a ser una persona que a título personal del inicio, le ha llamado mi presidenta. De esta manera, ha mandado la investidura del gobierno regional, burlándose, humillando en su sufrimiento de familias. Le han perdido a sus hijos. No solamente hay 8 muertos, hay personas que están graves en los hospitales. Hay personas que están con mucho sufrimiento. Hay personas que están injustamente detenidas en la cárcel. Porque es realmente triste que la Escoba haya tenido tanto dinero para ganar las elecciones y una vez en el recargo, se arrodille ante la señora Dina Guaguardia. Y puedan decir que los andahuayinos se han matado como a la turuna, se han matado de ellos, y han venido a los puertos rojos. Ruyéndose, ruyéndose de los andahuayinos, de los apuremeños. Lo mismo decimos de la alcalde Apurema y de la Uribeña. Quien ha salido con sus boletos blancos, traicionando al pueblo de Apurema, traicionando al pueblo de Andahuaylas. Diciendo que la policía no está sola, el pueblo no está contigo. Los policías han asesinado a los hermanos de Andahuaylas. Y hay que comunicarse en los barrios. Por eso, si me permite para nosotros, que en su determinio, mi participación, si me permite, para decirnos siempre a Radio Santa, de aquí, al doctor Adrián Guaguardia, como un periodista honesto, con esta fuerza de ser un luchador de la Uribeño, haciéndoles esta pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros manteniendo la corrupción en las autoridades? Entonces, nosotros, los ciudadanos, de aquí, como muy corrientes, debemos siempre preguntarnos ello. ¿Por qué no elegimos un profesional que tenga capacidad de gestión, si tiene que también que sea con esto? Y eso habla para los ayahuaynos, los abacaynos, los ingesinos, los tababinos, los tababinos, los tababinos, los tababinos, somos siete producciones. Siempre los abogadores entran a las solamente para Andahuaylas, a las solamente para Abacay, y se olvidan de los tababinos, se olvidan de los tababinos. Y eso no está bien. Si fijas, supuestamente la usurpadora es que la manda a traer, supuestamente, y hasta la fecha, como los sublimoristas, Adeliana, Jorge López y Raúl Peña, nos gestionan como hospital de caridad en Andahuaylas, como hospital de caridad en Abacay. Pero debemos de pensar que en las próximas elecciones, la persona que entre es esencialmente honesta, y que entienda que el puesto es para servir al pueblo, no para servirse, si quisiera tratar con el cucharadero grande, lo que han hecho en su propuesta que han tenido, estudiando por los negocios que han hablado, hay en el alcalde, y en el que no se han hecho en el tema de la patatía. Y quizás no es que no han ingresado a la política en el financiamiento de lavado de activos, en el ensayo que se ha hablado ya, y en Abacay están metidos con lavado de activos, porque no hay que llegar, que a nuestra región se le llama asistir. Porque la mayoría están metidos en estos temas, y es muy importante mencionar que la persona que entre tiene que tener valores, tiene que tener una proyección, que es que la de nuestra región, aprima de acá a 5 años, y acá a 10 años, y acá a 50 años. En el tema de dinero, debemos de pensar que va a ser de las familias de Copacabamba, y acá a 50 años, que están en el tontajo abierto, no sabemos cómo va a ser su participación posterior, que nos debemos de decir personas con estos beneficios. Debemos de pensar que en la aula de la Bacay, tiene que existir y es precisamente un hospital, con especialidades, con cardiología, con cardiología, con metodología, con psiquiatría, metodología, con especialidades. Pero en cuenta, estos temas de la salud de la Bacay es muy importante, hay muchas familias disfuncionales, mucho alcoholismo, y eso siempre escucho que en la Bacay es una abuela borrachera, borrachera, son temas de salud mental, son temas de familias disfuncionales. ¿Cómo se puede curar todo ello? Teniendo hospitales de calidad, teniendo cantidad de profesionales en salud. Entonces, yo agradezco que el doctor Alia, y mirando las respuestas sobre la obra de la educación, para el chile, la contraloría, se está impichando, porque hay inmoralidades, supuestamente, gananías fantasmas, y los consejeros que deberían ser las personas que deben desnudiar, están varios días detenidos en esto. Entonces, es incongruente lo que está pasando. Yo le digo que me siento muy apegado, pensamos que el día de hoy ya, este único que ha grabado, pensemos que hasta aquí, este señor presidente hoy, se le está levantando el peso del gobierno regional. Y todos los calladitos, ahora, después de la vida de la cultura, aquí tenemos los partidos de este mundo, en la puerta, llenar a todos los españoles, firmar a todos, todo el pueblo de Apurima, estamos de acuerdo, en que el caballo de Apurima, se va a ir a la escuela, y se va a ir a la escuela, y se va a ir a la escuela, y se va a ir a la escuela. Perfecto, Washington. Gracias, Washington, y usted tiene, cualquier día, cualquier momento, usted puede ingresar con su información, y es con su opinión, interesante, importante, desde Andahuaylas. Y eso es lo que nos falta. Y creo que la noticia que viene de Andahuayla, bueno, mucha gente dice, no, 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 no. Y están escuchando al señor Washington Arce, que él está informando porque el problema, la situación actual que comienza a vivir Andahuayla, sobre lo que es la revocatoria percibida. Gracias, Washington. Doctor, si me permite, permítame agarrar una felicitación. Adelante, 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 adelante. Voy a darme una felicitación porque para mí, para mi opinión, este es el único periodista valiente. El único periodista que siempre se comió con sus dientes. Línicamente, otras radios, como la radio, donde manda Andahuayla, o la radio más antigua, se coacciona. No hables mal del gobierno regional. No hables mal del alcalde. Tienes que hablar de los niños, tienes que hablar de los niños. No puedes atacarlos. No puedes atacar, no les pade. En cambio, yo les felicito porque es una persona honesta, limpia, transparente. Es decir, que las personas se desnuevan, como ellos piensan. A eso se le llama, usted tiene éxito como periodista. La felicitación es... Doctor, Adrián. Gracias, el presidente de Washington. Washington, señor Washington Arce, desde Andahuayla, libremente. Así, no te vas a decir que, oye, no digas nada. No, 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 no. Señor Washington, Arce se expresa libremente lo que él piensa, lo que él ve, expresa el sentimiento del pueblo andahuaylino. Gracias, Washington. Bueno, bueno, vamos a ver. Buen día, señor presidente de Washington Arce, desde Andahuayla. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y un saludo para todos los maestros que el día está ahí. Que le llama y que le llama el maestro, y que le llama el maestro por eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, hermano. Claro que sí, le llama el maestro. Nadie se recuerda al maestro, ¿no? Maestro, ¿quién te llama? Buenos días, señor Fánzalibre. Buenos días. Buenos días. No hay ¿O qué es lo que ha pasado? Bueno La línea telefónica al celular 983993355 Está abierta Parece que hay alguna, de repente alguna interferencia Con lo que sea, los teléfonos fijos 083-780066 No lo sé Bueno, así están las cosas, mis amigos Y justamente nos hace recordar A ver A ver, no sé qué está pasando Buenos días, señor Buenos días, doctor Arián Puedo felicitar por casos de inconstitucional Puedo felicitar Un doctor, un doctor, un doctor Efectivamente Esto jamás está en cargo Lamentablemente, ni están supiendo Estos papeles que se les ha designado Lamentablemente, Arián Estos dos son las consecuencias Cuando las manifestaciones, Arián Nunca han estado Jamás, Arián Y hoy en día Tenemos que devolverle Ese favor que nos ha hecho Guardián En contra de esas familias Que han sido asesinadas Sus familias, sus hijos Se han puesto Y se han ido de rodillas ¿No se han ido? ¿Dónde la vecina O está ahora Dónde la vecina 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 ¿Han estado ahí? ¿Acaso no pararon Día y noche Ayer, Arián En parados Y de gobierno O no sabemos Ayer O no sabemos Ayer O no sabemos Es de este momento Es de este momento Que mostró menos A veces sin vergüenzas Que lamentablemente Las cosas que están haciendo Están tratando En contra de esas familias No puede ser Lamentablemente De Arián Estos señores Prácticamente Están haciendo En contra de todas Las prácticas Están tratando Estas dos ciudades De Arián Lamentablemente No hay gente De nuestra casa Nunca hay Ayer No hay gente De provincia Dónde está La patina El señor Dígana Caminada 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 ¿Por qué están Desafallidos? Parece que Es la madre Estos sin vergüenzas Con los Estos Concedieron Ayer Qué vergüenza Arián Cómo no hay gente De atrás Arián De atrás De una persona Arián Con el mundo Primera piedra Con el mundo De sus pulgues De granita De sus pulgues De su padre Hoy es uno Sin vergüenza Arián No tiene Sin piedad No tiene Para Estos sin vergüenza Arián Por el departamento De su Quisca Por el departamento Esos sin vergüenza Que está Como Arián Como Concedieron Debería salir Y decir Oye Están haciendo Malitos Pero no No es Arián O sea Los 11 Concedieron Están Están de acuerdo Con el Con el Ciudad Y es ¿Dónde está Esto Arián Fácilmente Estos son Lutos Lutos Caminos De la mano Están de la mano Ariáne Y a los 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 Tienen Empresas Tienen Que Ariánes Es Inconlucido Ariáne Y Pero No hay Cienes 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 ¡Porque un pueblo no tiene la visita! ¡Tiene el nuevo postar! ¡Están haciendo! ¡Porque alguien está haciendo! ¡Están haciendo! ¡Estas tiras! ¡Tanto el gobierno nacional! ¡Tanto la movilidad! ¡No hay nadie! ¡Ahora es el momento para que se muestre a los mejores porque el pueblo no lo es que se va a ver! ¡Aquí está con su futuro! ¡Se le da la espalda! ¡Está con su futuro! ¡Se le da la espalda! ¡Está con su futuro! ¡Está con su trabajo! ¡Se le da la espalda! ¡Este cree! ¡Por qué el empate se le da la espalda! ¿Por qué? ¿Por el pueblo? Nosotros, carajo, nos fuimos ahí y ustedes nos van a espaldar. ¿Dónde se ha dicho eso, Adrián? Y ahora es el momento, ahora es el momento para que estos señores, lamentablemente, tienen que seguir a Adrián. Esto es así, porque no tenemos que dimitir. Gracias. No voy a aceptar que no se vea. Gracias, esperen por su participación, señoras, señores. Bueno, así anda la cosa. Bueno, hubo un mensaje que nos daba el señor Arce, como también el señor que llamó. ¿De verdad? Cuando Apoliva se encontraba en una situación de dolor, cuando el pueblo andaba ahí y no, carajo, enterraba a su cuerpo de nuestros hermanos que habían sido asesinados, este miserable se fue, traidor. Y hemos dicho, este perdido que nos entraba, este traidor se fue, arregó. Negoció con el dolor de nuestros hermanos andabuelinos. Apoliva ese casil. Ustedes han sido testigos. No yo, sino no solamente yo. Si no, si no, se fueron a Lima, acá, negociaron, traicionaron la lucha del pueblo. Y neutralizaron la lucha de la gente. Y eso, creo, poco a poco, se aclaró, se viene aclarando el caso del gobernador regional de Ayacucho, del Cusco, Apulima. Unos lampes, o lo que dicen, rucos, miserables. Si puedes. ¿Se convirtieron? ¿Qué se convirtieron? ¡Soprones! Hay una llamada esponjica, señor. Buenos días, señor, prensa libre. Prensa libre, doctor Cuellas, buenos días. Día, papá, este, queremos, este, ¿dónde, podemos ir a, cómo se llama? ¿Qué es para hacer esta firma? Mamita Alienta, no sé, los organizadores, mamacita, seguramente en algún momento nos comunicarán, no te puedo decir, mamita, papá. Cuando nos comuniquen, mamá, vamos a informar a la opinión pública. Gracias, mamita Alienta. Bueno, así está la cosa. Y eso, dile, mis amigos. Cuánto dolor. Imagínense el joven que murió, que lo mataron, que lo asesinaron. Acá en las alturas de Ayamaraes. Qué pena, ¿no? No, es mejor, no hay que recordar, no hay que recordar, porque es doloroso recordar. Y cuando se recuerda, cuando de acá se lo llevaron, o cargaron, o el cajón de ese joven, como el pueblo lloraba, como la mamita lloraba. Recuerdense. Buenos días, señor, prensa libre. Buenos días, prensa libre. Ustedes, no recordar, es imposible, señor, prensa. Ya lo han identificado a ese maldito, o sea, que han disparado a tomar ropa. Ya los tienen con su nombre y apellido. Y ahora acá nuestro hermano, acá se oculta, jaja, que ya han asesinado. Y nunca es tarde, va a caer ese maldito, ese maldito que usted ha disparado con la ropa. Sus compañeros ya saben, nunca es tarde, por eso los policías no deben disparar a ti, a uno que está indefenso, a uno que está indefenso, ¿cómo vas a meter la bala a un que se va a defender? A ver que vaya a ver, se va a orinar. Entonces señor periodista, la verdad que esta situación está de mal a peor, ahora hay nuevos monstruos, nuevos candidatos, ¿qué más lo harán? ¿Qué están haciendo ahorita los alcaldes? ¿Hay compras limpias de las tiendas? No hay, entre ellos llamados a la plata del municipio, lo gastan, se compran boletas, se compran factura. No hay indefenso, señor, no hay movimiento. Así que la población, estamos prácticamente, no hay trabajo, hay desocupación total. La verdad es que esto está paralizado, así que el pueblo tiene que reaccionar y tenemos que reaccionar a la autoridad local, regional, hay que reaccionar a la autoridad local, regional, hay que reaccionar a los malditos. No hay movimiento económico, señor, no hay compras limpias, no hay artificios limpios. Entre ellos que están ahí, a su fin, no hay artificios de frente y con concreto, el duro. No hay grupo en la vaca, cuando se conviene a la vaca, hay que reaccionar a la autoridad local y hay que reaccionar a la autoridad local, a los transportistas, a los transportistas. No hay dinero. Exactamente, gracias, señor Manuelito, por tu opinión. Están escuchando pacientemente ustedes. Acá nadie, no, no, no. Porque antes hacían los medios de prensa, ¿no? En campañas, como tipo de campañas de total, pues ahí, creo, colocaban sus teléfonos y pues llamaban acá, no. Acá la población tiene derecho a expresarse libremente. Claro que sí, pero eso es cierto, como me dijo, no se puede olvidar, no se puede de repente, señor, dejar de hablar de la muerte de nuestros hermanos. Hemos perdido vidas humanas. Jóvenes hemos perdido. Y este miserable traicionó a su pueblo, a su pueblo que eligió de esos jóvenes que murieron. También emitieron su voto en favor de este miserable. Pero en algún momento tienen que pagar. Y creo que ya... Como en Calla Juch. Claro, no, no, ni la plata que nada le va a salvar. Claro que sí. Así es, mis amigos. Ahí, ¿por qué se acuerdan, no? Y lo que decía el señor Arce, ¿no? Y ahí en la grabación, ¿no? ¡Mi presidenta! ¡Mi presidenta! ¡Mi presidenta! ¡Qué vergüenza, carajo! Gracias por ti, mi presidenta. ¡Conocemos del palacio! No sé qué cosa hablar tonterías, ¿no? ¡Qué pena, mis amigos! No, mejor no. Señoras, señores. Cambiaremos de tema. Pero sí, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir haciendo recordar a la opinión pública. Fácilmente nos olvidamos, señoras, señores. Pero es bueno recordar. ¡Buenos días, señor Paz Aire! Bueno, pero ahora lo último. Bueno, pues, este Alberto Borea, que es asunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha sido elegido, ya. Ojalá, pues, que pongan los buenos. Ah, pues, este, para que, una vez por todas, a esta miserable que está en la China, o no sé, ya está acá de vuelta, que le atrapen y le meten a la calle, cabrero. Porque ya es demasiado, ya está sanitaria. Por todo lo que va a contar, señoras, a todos que han hablado contra ella. Ahora, señor, no sé cuál es la sociedad que han encontrado palomas espías en este Gran Guaylas. Ya, supuestamente, que estaban con microchip o chip espiando a toda una población. O sea, ¿qué quiere decir que esta miserable nos está haciendo un correglaje a toda población peruana? ¿Qué tiene esta miserable mujer? Dime a tu tumba de arte. No tiene cerebro, no tiene caja de cabeza. Ahora que la economía está buscando cada día cada vez más peor, no hay entrada y muestra centrada del día a día para hacerse que no ocurre, a la mesa, esta reciebre de cosas, de altimeñas, pero señor, nunca va a pasar esto, señor, porque está de temprano el carmen existe. Y esta miserable no va a dar más allá y va a ser repotado de la presidencia. Gracias a ver, buen día. Bueno, gracias. Bueno, señoras y señores, la situación que esto... Vamos a seguir hablando todos los días, porque es necesario, es necesario. Y para eso estamos nosotros. Para eso estamos, mis amigos. Porque nosotros no podemos abandonar al pueblo. Porque el pueblo necesita de gente que luche contra lo que es la corrupción. Esta corrupción ha hecho... ¿Cómo diría así? Imagínense, señora, tanto tiempo hemos vivido y creo que la corrupción llevamos a ser ladrones como ese... en la sangre, ¿no? En... Vivimos tranquilos, felices. Todas las universidades, señoras, forman ya no profesionales, sino delincuentes. Y justamente ayer, después de haber un pequeño comentario, recibieron, recibimos las llamadas interesantes hasta de fuera del país. Eso es cierto. Bueno, vamos a seguir hablando, señoras y señores. Exactamente. O 7.51 minutos, mis amigos. Y estamos tratando de hablar. Gracias a... Nosotros habíamos denunciado, mis amigos. ¿Cómo es que... ¿Cómo es que... Este... Este... Esta feria, San Antonio... ¿No? Y... Parece que... Bueno, tratan de contestarnos, ¿no? Pero nosotros... Hemos... Hemos... Hemos anunciado... El... 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 La semana anterior... ¿Cómo estos delincuentes? ¿Cómo arman aparatos? ¿Ah? Aparatos, señoras, señores. Para delincir. Grupo. Bandas. Y nosotros nos hemos enterado... Cuando haya esta supuesta comisión, no, sino un supuesto grupo, encabezado por Persio Godoy, y Lázaro Cárdenas, y como también este... Este señor... Y a Yoset... Barrientos... Está ahí ya... Y ya... En contratar artistas... En todo. ¿En tejos, no? Pensaba que me iban a descubrir. Pero qué pena, qué vergüenza. Buenos días, señor Pensa Libre. Buenos días. Buenos días. Ahora los que están haciendo revocatorias, serán huellas. Serán otros milionarios. ¿Cuántos negociarán, serán huellas? ¿Creen que este señor no va a hacer ese negocio, señor Huellar? Es por el gusto de... No sé, señor. Lo único... Yo sí voy a decir... Vamos a confiar. Vamos a confiar. Supongo hay gente todavía con un poco de ética. Bueno... A ver, pásame, pásame. Hay una papelita, pásame. Entonces... Hay todavía gente con ética, señor. ¿Cómo está, mamá? Ya. Ya, mamita, linda. Sí. ¿Vamos a ver? No, no, mamá. Cierto, mamá, ¿de dónde dice la ubicación? Ah, mamita, linda. Mamá, un ratito, por favor. Esta vez ha sido otra cosa, mamacita. Ya, yo pensé que era tal cosa. Ya, mamá. Vamos a ver luego, mamá, por favor, ya. Bueno, señoras, señores, estamos a... Nosotros lo que queremos es que... ¿Cómo se organizan? ¿Cómo por adentro actúan? Porque... Y esto nosotros hemos descubierto. ¿Cómo dice, señor? Yo soy barrientos. Ese hombre clave, ese es en la cabeza. En este grupo, conjuntamente con el director de la dirección de la área, Lázaro Cárdenas. Una coordinación fuerte. Dura. Y ahora, mamá, si justamente una comisión. ¿Comisión de qué? Díganme ustedes. Cuando nosotros hemos descubierto ya. La mamá, ¿cómo estaba actuando? Ahora nos dice que... Eeeh... Eeeh... Claro. Bueno. Así está la cosa, mis amigos. Entonces, esta... Esta es mi vida. Estaba ya... A ver si se llama Televorex, por favor. Se llama Televorex, señor. Buenos días, señor Pensa Libre. Buenos días, señor Arián. Buenos días, señor. Creo que... Ahora es que debemos tratar... A mí, ¿cómo va a entender desde que... Señor Dios dice que revocatoria no hay que hacer, negocio. O sea, que nosotros hay que estar calladitos. No hay que decir nada. No hay que decir nada. No hay que decir nada. No hay que decir que revocatoria tenemos con todos. Creo que nosotros estamos... Gracias a usted, a usted, a usted, a usted, a este programa. Realmente, pues, usted está demostrando, pues, lo que es real, ¿no? No, 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 es realmente... Es lo más importante. Usted queda recordar la vida de ahora, para comparar los corruptos. Ahora, Miguel José, ¿qué está haciendo en Lima? ¿Cómo está descubriendo? ¿Cómo está informando? Realmente, ese es, pues, estilo, ese es, pues, la forma, ese es lo que hacen, pues, fujimoristas. ¿Cómo han hecho? Es lo que hacen, pues, arman su grupo, su mafiosos, criminales, verdaderamente, chantaneando, condicionando, verdaderamente estamos en ese sistema. Es lo que pasa en educación, pasa agricultura, transporte. Ahora, ¿cómo estamos viendo las municipalidades digitales? Hay una mafia, verdaderamente, pues, a la gente, por lo que hace, de repente, pues, al día que ellos han tenido, supuestamente, abogados, asesores, 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 alcaldes. Pero ahora, ¿las obras cómo están? Totalmente, pues, mal hechos, solamente para aparentar los materiales, lo que compran, no 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 compran. Pues, ya no, ya no sienten. O sea, en la banca, cuando hay paros, cuando quieren, en otras partes paros, ahora, ¿qué hacen? Simple trabajar. O sea, en la banca, estamos diciendo que no tienen congruencia, no tienen congruencia. No tienen congruencia, no tienen congruencia. Es que, es que... Este es opacate a otra otra cosa. Pero, se va a ver bien. Porque no haremos, agagamos, por, como dice Dios, realmente por nuestros futuros. Creo que eso es lo que estamos viendo, eso va a hacer, entonces. ¿Y a ti quién depende? Depende del pueblo. Tenemos que ponernos así poco a poco, concitizarnos, civilizarnos, así luchar por nuestra vida, por nuestra juventud. Nosotros ya nos despedimos de este mundo, ¿no? Y ahora, lo que nos pasa es que esos jóvenes que han hecho pistas, o sea, todos los estamos al cual es el mismo que han hecho. El abogado, el perro, que defendió a esos jóvenes, pero hay hasta abogados en la donde cantan, que han abogados, que son pocas, para el perder, para la banca y. ¿Pero qué hacen? ¿Dónde está su... lo que es funcionalismo? ¿Dónde tomen? Te muestran. No hay placer, solamente, gracias. Y cuando entra en una vecina donde están teniendo abogados, ¿cuánto piden? Un ojo de la cara. Muchas gracias, señor. Fuera ahí, continuaremos y el pueblo reconoce a usted y gracias que el pueblo es consciente. Gracias, señor. Bueno, señoras y señores, está la escuchada opinión de nuestros oyentes. Ellos son apurimeños, aman a su tierra y ellos opinan lo que piensan, lo que ven y lo que tenemos que hacer. Sugieren lo que tenemos que hacer. Creo que poco a poco tenemos que aprender. No podemos seguir caminando como ciegos. Toda la vida, por eso se han aprovechado de nosotros. Es que nosotros estamos... vivimos como zombies, ¿no? Vemos por qué por la prueba lucha nosotros somos pirotes ahí. Más bien aplaudimos a los represores. Qué pena, qué pena, de verdad, mis amigos. Bueno, bueno, estamos hablando de que gracias que nos están comunicando, nos están comunicando con nosotros referente a lo que es la feria. La feria, imagínese, hay que estar una mafia, ¿no? Una mafia. Pero por eso se les decía, ¿dónde están, por ejemplo, los trabajadores de la dirección regional agraria? No hacen absolutamente nada. Combinen, claro, porque también se van a ver cómo conviven con lo que es la corrupción, ¿no? Son sostén de la corrupción en lo que es la dirección regional agraria. Hay que decírselo eso, cara, no tengo miedo ni temor. Nos conocemos, en Tequitán no podemos mirarlo en la mano, lamentablemente. Esta feria, que trae que mueve miles y millones de soles. Porque nunca se ha dado cuenta, nunca se ha dido cuenta, por ejemplo, los auspicios de las empresas mineras. Dicen, pues, 20 mil, 30 mil soles, 70 mil soles, bueno, no sé cómo hacen, ¿no? Pero, todo es una marca. Todo, 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 se maneja. Los premios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién estaba ahí bien metidazo? José Barrieto es mi víbil. Que es su chochera, su primacho, de Pérsi y Jodoy. Encabezado, ¿por qué? Por el... Dicen que es el ingeniero Lázaro Cárdenas, Núñez. Núñez. O Muñoz. Morito, Pacán. Y no se ha dado cuenta los órganos, la gente que trabaja en las direcciones generales agrarias. Nosotros, pues, hemos descubierto esta mafia. Y hemos anticipadamente. Hemos lanzado. Ojalá, pues, de alguna manera se puedan... Porque, si hay algún manejo malo, señores, el sindicato, siquiera van los trabajadores de la dirección general agraria. Y no hacen, pues, los sean cómplices, ¿no les da vergüenza? ¿A dónde hemos llegado, no? Qué pena. Cuidado, como los van a decir que van a estar haciendo tremenda agropecuaria. Van a decir como lo que ha pasado el sábado, sábado en las Américas, ¿no? Productores de maíz. Y había invitado a nuestros hermanos de distintos lugares a traer su maíz. Lo que ellos producen. Lo que ellos trabajan para alimentarse. Y sabe que solamente ellos han traído para que para exhibir. Sus productos, su maíz, no era para vender, porque no tienen, pues, no se han producido, pues. No pueden vender. Pero sí han traído para exponer, ¿no? Ante la opinión pública o la muestra, que sí. Distintos lugares que hay en Apunia se producen mejor calidad de maíz. Eso es cierto. ¿O no está hablando mal? Y además es que han hecho una fea grande. No, no, así no se hace. No pueden engañar, de verdad. Antes, yo les digo, sí, eso es cierto. Ha habido, ha habido ferias también grandes y con productores de maíz grandes. Y traían de todo lugar la mejor calidad. Y venden, y venden, pues, este maíz de calidad en la feria. Seguramente, si alguien, bueno, pues, los, 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 los. Traerán. Pero yo me pregunto, ¿qué han hecho como gobierno regional para apoyar a nuestros hermanos productores de maíz? Más al contrario, se tiraron esa plata de casi 7 millones, es más de 7 millones de soles. Un proyecto de, un proyecto de, un proyecto de maíz a miraza no era, ¿no? Y nunca, nadie ha dicho nada, nadie ha hablado nada. Los trabajadores de la dirección de la agraria se han comido la lengua. Y ahora seguramente, acá en la feria de San Antonio va a estar bajo el mandato, pues, de este señor Joseph Barrientos, seguramente no suena, ¿no? Bueno, mis amigos, ya es 8 con 4 minutos, 8 con 4 minutos. Ay, 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 mis amiguitos lindos, 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 lindos. Bueno, como, como, como se dice, vamos a seguir tratando de, eh, como, comunicarnos. En Andabuelas, eso es cierto, hay una preocupación en Andabuelas, como lo que dijo el señor Aguasinto Arce, que hay una pugna. Es decir, ahora, de chocheras, de primachos, de Gobernador Pérsico, 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 del alcalde de Andabuelas. Están enfrentándose, porque, ahora, como la ha modificado, la ley, la ley electoral, donde que los gobernadores regionales pueden cantar a la reelección. La ley electoral, pero el señor alcalde de Andabuelas aspira a ser gobernador regionales. Hay un enfrentamiento. Y ha pegado, pues, a la prensa, los dos ángeles de Pérsico y el alcalde han sacado un millón de cinturones y han entregado a la prensa, pues, ¿no? Ahí, ahí era, chupamerías. Ahora, están estos dos grupos, es decir, están enfrentados, lamentablemente. Lamentablemente. Ahora, 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 también quieren, quieren, o sea, arreglarlo de que Pérsico pueda candidatear al Congreso, ¿no? Pero con este tipo de gente, ¿qué harías? ¿Y qué pasa? El pueblo puede votar como lo que pasó con los zabaquinos. Y además, 18 mil votos, y la primera vuelta, gana Pérsico, doy, con su voto. Y cualquier cosa puede pasar acá. Cualquier cosa podemos esperar, mis amigos. Por ejemplo, en los congresistas que tenemos, si saben leer y escribir, son congresistas de la República. Nunca han hecho, ni siquiera, ni siquiera han hecho campañas en el penal. ¡Nadie consigue, no, hasta ahora! Ahí, señores, Taipi, no, no lo conozco. No lo conozco. Será gorda, alta, gorda, no sé. No lo conozco. Así pasa, pues, a Purimano, lamentablemente. Y vamos a seguir hablando, mis amigos, porque estamos viendo. Esto vamos a tratar de capitalizar. Hay una cosa increíble que está pasando acá en Abancay. Y nadie está hablando. Referente a los partidos políticos. Hablaremos en su momento oportuno. Denunciaremos. Porque esto ya no son partidos políticos, sino son organizaciones delincuenciales, como ayer hemos visto, ¿no? Como la secuencia, ¿no? Como el fujimorismo avanza, ¿no? Es una organización delincuencial. Y todos, ¿no? Aquellos que estaban en la dictadura de Vladimir Montesinos, ¿no? Estaban también acompañando a doña K. ¿No? Como no toda esa gente está hoy acusados. Bueno, bueno, señores, señores. Vamos a tratar de... 8 con 7 minutos. ¿Saben qué, mis amigos? Yo quiero ser claro y sincero. Este problema que estamos atravesando de la salud pública, la salud... En todo, por ejemplo, aquí en Abancay. En los distritos tenemos grandes problemas. Grandes problemas. Por ejemplo, en La Brama y también en el distrito de Mariscal Marra, hay grandes problemas. Mis amigos, mis amigos, hay grandes problemas. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera para ese tambor. No hay medicamentos. La pregunta, ¿qué ha pasado, señor director de la Dirección Nacional de Salud? ¿Qué ha pasado realmente con usted? Y usted, no podemos decir que, bueno, no conoce. Usted sabe perfectamente. Pero hasta más da pena que la gente hable, opine solamente, usted está en ese cargo, acomodar su gente. Mire, entonces... Mire, entonces, su... Yo no... Hay una... ¿Qué es de verdad? Hay una jovencita que trabaja... Que trabajaba... Eh... Su hogar, dicen, del... Del... Actual director de la Dirección Nacional... De Salud. Esta jovencita, bueno... ¿Qué negocio lo ha estudiado? Ha estudiado y se ha capacitado, ¿no? Como... Técnica de enfermería. Y la ha colocado en un puesto interesante, importante, ¿no? Está en eso, pero... No puede, pues, usted, hasta que te diga, hasta su empleada del señor, Abajen, me dicen, no. Y eso lo dice, no, yo lo digo, sino su propio... La gente que le conoce. ¡Qué pena! Usted no le interesa absolutamente nada. Porque es a la salud. Y así... Y si estás en este cargo... ¿Por qué? ¿Por qué le han dado este cargo? Y no... Y la verdad siempre va a salir. Y la verdad siempre va a salir. Y la verdad es negociado, ¿no? Y ustedes le hicieron... Al propio Richard... A Richard Espinosa. Sabotearon su... Su candidato. ¡Ay, no, Richard! ¡Ay, no, Richard Espinosa! Y mira, siendo... Percy Godoy, y siendo su candidato al municipio, lo traicionaron, se reunieron, acordaron. No voy a decir el propósito porque... Y como cosas gracias... Hoy... A ello... Está ocupando este cargo. Ya vamos a ser gerente. Ahora el director de la dirección de Canal de Salud... Ha bajado, ¿por qué? Ha bajado de la gerencia, ¿por qué? Para arreglar los actos de corrupción... Los actos delincuenciales... En la dirección de Canal de Salud. Está colocando su gente. Y lo voy a demostrar el día de hoy. Señor director de la dirección de Canal de Salud. Y usted está acomodando su gente. Y yo le dije, al tener oportunidad... Usted designó... Por ejemplo... Jefa de la red de Salud de Bancae. Nosotros dijimos, bueno... Y había sido su gente de confianza, ¿no? Y esta señora... Esta señora licenciada... Magíster... Interesante, importante, ¿no? Y muchos... Sus propios colegas... ¿Dónde estarán las... Las luchadoras... Bueno... Sindicato, carajo que... Salía, bueno... Hiciéramos que cierren... La red de Salud... Porque no sirve... Y tiene razón... Ahora sí me estoy dando una cuenta... Sí, tiene razón... Porque ahí está la corrupción... Siempre se ha descentralizado... La corrupción... Pero esto... Cerrar también la red de... Porque... Yo nunca... Como creo... Como ciudadano... Siempre he estado de acuerdo... Con lo que es la descentralización... Eso es cierto... Pero estamos viendo... Cómo está la red de Salud... Se convierte... Nido de ratas... Nido de corruptos... ¿Y cómo acomoda a su gente? ¡Miren! Les voy a decir una cosa... Mis amigos... No hay dinero... No hay presupuesto... No hay para ti... Ni siquiera para cetamol... Ahora que toda la gente... Está enferma mal... Pero así... Así como está... Estamos viviendo... Atravesando este problema de la salud... Pero hay gente con chudas... Miserables... Están haciendo... Lo que quieren... ¿Quieren saber? Muy bien... Vamos a hablar señoras y señores... De lo que es... La... La red de salud de la que hay... La red de salud de la que vamos a hablar... Vamos a hablar... Es increíble... Es increíble... Mire... El señor... Director de la dirección del canal... Decidió a su... Amiga, a su chocha... No sé... A una licenciada... La pegue a Córdoba... La pegue a Córdoba... La pegue a Córdoba... Pero se va a enterar... Pero se va a enterar... Hoy... A ver... Hay una llamada telefónica... Buenos días señor... Pensa libre... Señor uno... Soy un comunero de acá... Del distrito Chacoche... De Cacuchigua... Eh... Tenemos un... Un problema acá... Hablando de... Estamos hablando de la... ¿Qué convence? ¿Qué convence? ¿Qué convence? ¿Qué convence? ¿Qué convence? ¿Qué convence? No se pare, no se den... No quieren hacer solucionar... El primerrece salud... Ahorita manipulación. No tenemos... ší... En Catuchigua... Como usted decía... Paramericano... Cuando la camioneta... Señor... Due 16ño. Nosused... No jupieces... Den! T′t Y... Yo no me voy a dar, a mi verdad, imagínate que con coja esta comunidad, el Cacichivo sufre de eso. Y estamos presentando todos momentos y todos momentos, a la comunidad, a la red, nada, 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 señor. Porque a cual nos contará si el Cacichivo no me da otra, si se movilidad en el centro de salud. Ahí está, está escuchando, no hay movilidad en ese proceso, claro que sí, porque no puede solucionar, porque no hay plata, no hay dinero. No hay, pero ustedes van a escuchar el día de hoy, señor, ustedes, señores de Cacichivo, de Chacoche, escuchen, van a escuchar. Mira, hay una licenciada magísteres, dice, no hay dinero, no podemos, no hay plata, y todas las postas médicas, y como también, dicen que no hay nada, no hay absolutamente nada. Pero, hoy día, se van a enterar de lo que está pasando, mis amigos. Y sabe que, la señora Petty Escobar, la anterior directora. ¿Cuánto ganaba usted, señor Petty Escobar? ¿Usted también se va a enterar, ah, al cargo que usted dejó, ahora ya no cobra con lo que usted cobraba? Buenos días, señor Pensa Libre. Pensa Libre, efectivamente, Pensa Libre, esta red de la banca es, con un componente como es que el gobernador regional, están haciendo los pies, señor. Este es el gobernador regional, este es el gobernador regional, está bien desde su situación, puede dar prioridad a estos vagos. 7,000, 7,000, 4,000, 4,000, se está bien, pues, señor, demasiado dinero. Pero, a este tipo de gobernador todavía podemos borrar, a la oportunidad que sigue haciendo gobernador, señor. No es posible, señor, tiene que ir y en esta vez, tiene que volar a estos vagos, parácticos, porque todos los sectores que están a tu parro, están haciendo chatas y mías, señor. Gracias hermano lindo Lo que dice el señor dicen la verdad La señora Betty Escobar La anterior Jefa o la directora de la red de salud ¿Sabe cuánto ganaba? 6.500 Esta es la actual Y su banda que bueno han ingresado Como dijo el señor Se han aumentado el sueldo Ahora la jefa gana 9.000 soles 9.000 soles gana Y esta es la resolución A ver vamos a ver Red de salud de Abanquei Junio ¿Cómo se llama? Resolución Directoral Número 164 2024 A esta es la ley de salud de Abanquei Y nosotros hemos encontrado pues esta resolución Que conforme dice a la primera disposición complementaria Final de la ley 29.849 Etcétera, etcétera Han hecho Su trabajo sin Juan Pacán Increíblemente Voy a poner mi lentecito Porque la vejez también ¿Cómo la mafia Actúa? ¿Cómo dice carajo que no hay plata? ¡Que no hay dinero! ¡Que no hay dinero! Y justamente han hecho todo un trabajito bacán Y es bueno Un jefe personal Y además toda la vida de esta gente camina Pero no Dice que por otro lado Hay una llamada Vamos a ver Está bien Abren ustedes Vamos a ver Buenos días señor Pesa libre No hay presencia de la policía No hay presencia del municipio Entonces no hay un jefe Que dirique O no Que advierta A los carros Que están circulando En este momento Aquí en la ciudad de Alantay Entonces Si yo le digo A la mañana Va a volver a ocurrir otro Porque algunos vehículos Como el taxi Circulan en alta velocidad Y se encuentran Con este montículo De arena De piedra De aquí En la frente Al final de Alantay Entonces Le alertamos A la policía nacional Que venga A la policía Y vamos a ver Otro accidente Va a ser el grupo De la transoría De la transoría De la transoría De la transoría Perfecto Gracias señor Borges Hasta luego Bueno Señoras y señores